Pollería Doña Pera, orgullosamente celebrando su 35 aniversario, calidad y precio, siempre a tu alcance. Cortes de pollo, pollo entero, pechuga, filete, nugget, tira kentoki, al pastor, teriyaki, pollo la naranja, pollo la momia, filete y todo en pollo. Visítanos, de lunes a sábado de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Mayoreo y menudeo, visítanos y llámanos, te mejoramos precio. Para tu comodidad, contamos con frutas, verduras y abarrotes. Pollería Doña Pera